Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo truco y envío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese juego por dentro que está enloqueciendo me vas apurrando Con tu física y tu química también todas mías La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, llenar contigo Bailar contigo, llenar contigo Una noche en la que te suplico Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Yo truco y envío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Es el juego por dentro Me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu límica También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, una noche loca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, una noche loca Con tremenda nota Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor